Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, estamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, 10 y 20 de la mañana, 11 y 20 en Península, hora de Madrid. Y bueno, hoy es un día especial porque es la última clase oficial, porque ANCOR va a recibir bastantes más, clase oficial de ANCOR, que es un alumno de sexto de profesional que este año termina, entonces hemos dicho, bueno, vamos a hacer una pequeña clase en directo y nuestra idea sencillamente es compartir lo que hacemos a nivel de calentamiento con respiratorio y ejercicios de boquilla, eso es lo que vamos a compartir en este directo y nada, voy a decirle a ANCOR que venga por aquí, que salude, aunque lo veáis ahí por el espejo. Buenas, ¿qué tal? Lo podéis seguir en la cuenta Playbiflaztuba, ya lo etiquetaré luego por aquí, y doy ahí un saludo a todos los que estáis por ahí, así que gracias a todos. Nada, vamos a hacer un ejercicio de respiración con el tubo, así que nada, empezamos, metro nomás 60, y ahí vamos los dos. Nos vaciamos en dos, empezamos en 4-4 y vamos subiendo hacia arriba, ¿vale? 3 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 8 8 12 12 12 12 12 13 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Gracias. 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 Son geniales. Gracias. Seguimos. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 Muy bien. Genial. Muy importante aquí. Dos cosas. Lo digo así para todos. Recordarse continuamente. Por supuesto afinación. Buena respiración. Y trabajo con la dinámica muy piano. Porque realmente la dinámica piano fuerte aquí en la boquilla es como dos Fs en el instrumento. Y eso no nos interesa, ¿no? Porque entonces esto es demasiado, es demasiada energía y luego no va a responder bien la tuba o el bombardino o cualquier instrumento de viento metal. Entonces, pianito, ¿vale? Y la afinación siempre. Ahora... Tres. Dos. 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 que en estos intervalos de octava y hoy hoy tenemos que poder tenemos que mover para cuadrar bien el hueco que necesita la boquilla en este cambio tan grande de una octava y hoy hoy en los sobre todo de las boquillas los instrumentos de boquillas grandes en mi opinión en mi escuela que es la del gran una parte muy importante en el curberson esto es fundamental para que luego el instrumento suene bien y podamos movernos con flexibilidad a lo largo de toda de todo muy bien y bajamos hacia el pedal hasta la clave aquí y 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 aquí hacemos un pequeño descanso porque si lo estamos haciendo bien estamos sujetando nuestra en boca dura vamos a notar que aquí en lo que es el músculo del orbicular está está trabajando entonces pues digamos que duele un poquito entonces paramos unos segundos un minuto estiramos un poco descansamos porque vamos a seguir subiendo vale entonces el cambio de octava y vamos a seguir subiendo hacia el sobreagudo si estamos listos pues seguimos vamos allá y 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